todos los seguidores de cancha Ecuador estamos ya aquí en lo que es la previa del partido entre Ecuador y Honduras en el bellísimo estadio Banco del Pacífico Capuel estamos en la previa estamos viendo por ahora poca poca gente pero ya va a venir ya va a venir el gran fuerte del conglomerado para este partido de la tri y acá con la presencia de un hombre fuerte también del personal deportivo de cancha Ecuador como es don José los Sánchez y de diálogo deportivo en Radio Caravana José lo que tal como estamos como estamos también en estos minutos previos al partido como le va Jesús saludos coreales para todos los televidentes de cancha Ecuador el placer de estar junto a ustedes en esta previa de lo que será el compromiso de dos selecciones que están trabajando para situaciones importantes no Ecuador tratando de llegar en buenas condiciones a lo que serán los partidos eliminatorias contra Paraguay en Asunción y contra Colombia en Quito en el próximo mes de marzo si este aunque no no están con lo mejor de su potencial estas selecciones pero siempre son partidos importantes de selecciones por más amistoso que sea hay mucho para sacar de apuntes que pudiera sacar el técnico por ejemplo el técnico nuestro y que le sirva para estas eliminatorias que ya se acercan si bueno observar jugadores obviamente sabemos de que la mayor parte de los integrantes del equipo titular de Ecuador para eliminatorias juega fuera del país pero por ejemplo está Esteban André que sabemos va a ser titular frente a Paraguay frente a Colombia en el resto de partidos eliminatorias y pues por ahí observar otros elementos que Pedro Quiñones que podría ser titular también y además ver jugadores que podrían estar para la variante quizás podría ser la primera variante o la segunda variante o para ir y observando jugadores jóvenes para esto sirven este tipo de partidos Jesús sin lugar a dudas sin lugar a dudas y viene bonito todo este entorno no la cancha que se la ve preciosa el estadio ni se diga majestuoso aunque yo soy un poco temeroso por este tema este de las alturas ni me haga porque me voy abajo con solo que me toque con el dedo pero es también la primera experiencia en mi caso usted ya estuvo en el partido anterior aquí en este escenario el estadio banco del pacífico porque no se olvide banco del pacífico tu banco banco ahí está el hombre del banco también si efectivamente estuvimos en la reinauguración del del estadio del estadio capo del banco del pacífico y la verdad es que es es una buena experiencia no hoy quizás no hay mucha gente pero cuando se ha presentado el el club es por ml pues ha sido lleno total y eso quizás vamos a a extrañar en relación a los otros partidos que hemos visto en este estadio vamos a seguir compartiendo con la con la gente que le parece lo que vamos por supuesto muy bien aquí estamos no se olvide en cancha ecuador puntocom visítenos a